Ya hay un ejército de Jehová que se está levantando en la tierra con el poder del Espíritu Santo Así que iglesia vamos a seguir conquistando almas para el reino de los cielos En costas, sierras y selvas y naciones y a su nombre Gloria a Cristo, Gloria a Cristo, Gloria a Cristo, Gloria a Cristo Porque ya empezamos la carrera y nadie nos detendrá Porque va delante nuestro, el Jehová de los ejércitos Y vamos a decirlo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos todos ahí, con cara de alabanza en peli Somos el ejército de Jehová Y por lo tanto no necesitamos lanza ni espada Sino el poder del Espíritu Santo Vamos a cantarlo todos ahí, vamos, dilo El ejército de Dios marchando va Contra todo principado y potesad El ejército de Dios marchando va Contra todo principado y potesad Un grito de jubilo y guerra voy En el nombre poderoso de Jesús Y nada, 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 nada tengo yo Porque Jesucristo vive en mí Nada, nada, nada tengo yo Porque Jesucristo vive en mí Todo, 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 todo lo puedo El Cristo que me fortalece a mí Todo, todo, todo lo puedo El Cristo que me fortalece a mí Con guerra de alabanza pelearé Saltando y danzando para ti Con guerra de alabanza pelearé Saltando y danzando para ti Y todo lo que en cielo le ha dado Por la sangre de Cristo Con la mano bien arriba Vamos ahí dando palmas Y vamos a hacer guerra de alabanza En esta hora Y todo lo que en cielo ahí Con guerra de alabanza pelearé Con guerra de alabanza pelearé Con guerra de alabanza pelearé Sí, sí, sí Saltando y danzando Saltando y danzando Saltando y danzando para ti Con guerra de alabanza pelearé 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 Digan lo que digan ¡Vamos ahí! ¡Vamos cantando! El ejército de Dios marchando va Contra todo principado y potesad El ejército de Dios marchando va Contra todo principado y potesad Dilo, dilo, dilo Con gritos de jubilo y guerrador En el nombre poderoso de Jesús Con gritos de jubilo y guerrador En el nombre poderoso de Jesús ¡Vamos! 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 Nada, nada, nada tengo yo Porque Jesucristo vive en mí Nada, nada, nada tengo yo Porque Jesucristo vive en mí ¡Ahora te alávale! Todo, todo, todo lo puedo El ejército que me fortalece a mí Todo, todo, todo lo puedo Ejército que me fortalece a mí Con guerra de alabanza pelearé Saltando y danzando para ti Con guerra de alabanza pelearé Saltando y danzando para ti ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Y vamos a declararles que el Cristo vive Vamos a decirles ¡Una, dos, tres! El ejército de Dios marchando va El ejército de Dios marchando va Contra todo principado y potesad El ejército de Dios marchando va Contra todo principado y potesad Nada, nada, nada tengo yo, porque Jesucristo vive en mí Nada, nada, nada tengo yo, porque Jesucristo vive en mí Todo, todo, todo lo puedo, el Cristo que me fortalece a mí Todo, todo, todo lo puedo, el Cristo que me fortalece a mí Con guerras de alabanza pelearé, saltando y danzando para ti Y como les llaman los santos Y con gritos de júbilo ¡Aleluya! 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 Ese es el ejército de Jehová Digan lo que digan ¡Y a su nombre!